Por iniciativa del Centro Cultural, que nos invitó a realizar los murales referidos a una ciudad limpia, donde participaron 32 alumnos del sexto, quinto y cuarto año del instituto. Se ha trabajado previamente preparando el boceto para que sea una obra de calidad como la que podemos observar e invitamos a que vengan a ver en este Centro Cultural con la ayuda, con la dirección de las profesoras Verónica Gutiérrez, Susana Gómez Nieto, Susana Paz. Les ha encantado la idea, sobre todo porque quieren ver una ciudad mejor. También les ha gustado mucho que el Centro Cultural les dé un espacio, que la escuela se publicite, que la escuela salga al exterior y qué mejor manera que mostrando lo que se hace en el establecimiento. Porque aunque pareciera que ellos no observan, pero sí, sí se miran. Cuando son jóvenes, miran y miran bien, observan bien. El arte habla por sí mismo y dice mucho, aunque no diga nada, aparentemente, pero dice mucho. El arte habla por sí mismo y dice mucho.